¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el unboxing de esta consolita retro que hacía muchísimo tiempo que quería conseguir y lo he podido hacer ahora, ¿vale? Es, concretamente, la Atari Flashback Gold 50 aniversario con 130 juegos, ¿de acuerdo? Y como vemos, en la caja tiene con estos controles, ¿vale? Entonces, en primer lugar, aquí está mi perrito, en primer lugar, pues nada, vamos a ver un poquito la caja, lo que hemos dicho, la parte de aquí. Por aquí tenemos, pues, bueno, es HD, el nombre de la consola, algunos de los juegos con los que viene, con el Asteroid, con el Centipede, el Jungle Hunt, ¿vale? Y aquí atrás, voy a dar un momentito la vuelta a la caja, aquí atrás están todos los juegos con los que viene, ¿vale? Te lo dejo aquí, por si lo quieres pausar y quieres verlo. Vienen juegos muy, muy buenos que yo, la verdad sea dicha, no los he podido jugar porque yo, pues, en esta época no tenía la consola y era uno de mis pendientes, ¿vale? Así que, le voy a quitar el precinto y vamos a proceder a abrirla. Perfecto, gente, pues, vamos allá. Se abre así, de esta forma. Y qué pasada. Vale, voy a poner la cajita, eso es, ahí, apoyándome del monitor que tengo al lado, ¿vale? Perfecto, qué pasada. En primer lugar, nuestro manualito, ¿vale? Para qué es cada cosa, cómo conectar, etcétera, etcétera. Que lo voy a dejar por aquí a un ladito. Importante, cable HDMI, es un cable normal, no es high speed ni nada por el estilo, porque es HDMI, viene con su cablecito HDMI, eso es un súper punto positivo, ¿vale? Ahora, vamos a ver, ¿qué sacamos primero? Wow, fijaos, fijaos la consola. Qué pasada, de verdad. Qué pasada. Este de aquí es el encendido, ¿vale? Aquí tenemos, esto es para los controles, micro USB para la carga y el HDMI, ¿vale? Qué bonita, fijaos, más o menos, pues es como la palma de mi mano, ¿vale? Casi, casi como la palma de mi mano. Y el grosor, pues, ahí lo estoy viendo, es más o menos unos casi tres dedos de grosor. Muy bonita la consola con el detalle del 50 aniversario. Aquí, que vamos a dejar, bueno, es que no la quiero quitar de la vista, lo voy a dejar por aquí por encima, ¿vale? Y ahora, pues bueno, esto era lo que había antes. O sea, yo, por ejemplo, que la consola más antigua que he tenido ha sido una Sega Master Sinteno, pues venía con todos los cables. Así que, fijaos, ¿vale? Este es el conector de los controles estos que voy a sacar ahora mismo, ¿vale? Esto de rodita, yo no he tenido nunca este tipo de controles, la verdad. La verdad, perfecto, pues nada, aquí los tenemos. Ahí está, ¿vale? Para jugar al pádel, los voy a dejar por aquí, a un ladito. Aquí tenemos, anda, mira, aquí tenemos uno de estos controles. Yo sí que he tenido de estos, yo tuve un clon del Atari, ¿vale? Y era parecido a este. Qué barbaridad, qué recuerdos, ¿vale? Ahí está el control, muy bueno. Y aquí tenemos, pues, el otro control, ¿vale? El otro joystick. Está perfecto. Perfecto, de verdad. Qué guapada. Y súper punto positivo, viene con cable de alimentación. Esto ya no pasa, ¿vale? Esto es un producto que ya se lanzó hace algún tiempo. Como digo, yo no pude comprarlo en su día. Lo he podido comprar ahora. Y esto es otro súper punto positivo, junto con el cable HDMI, ¿vale? Que lo voy a dejar por aquí. Entonces, gente, esto era lo que yo os quería enseñar. Que he podido comprar esta Atari retro, ¿vale? Clásica. Nueva, obviamente. Obviamente no es nueva. O la nueva era un poquito más grande, por decirlo de alguna manera. Y nada, estoy muy contento de poder tenerla. Nada más, gente. Pues esto era todo lo que os quería contar el día de hoy. Y espero que os haya gustado. Si ha sido así, denle like y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!